Epa, compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad de...? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Cuidado que me quede, ay, 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 si querés. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende, que es necesario, pues, juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla. Y haga más fácil caminar. Una canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar, que hay otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, esta noche traje de nuevo a María Alejandra Díaz por una cuestión de lo que ha venido haciendo de nuevo la Asamblea Nacional, ahora con la cabeza, con Guaidó, con el tonto útil. Y traje también al analista político Félix Roque Rivero. Bien, este, voy a comenzar leyendo un titular que puso hoy 15 de enero, puso el nuevo Herald. Dice así, de paso que regañan a Guaidó, el nuevo Herald de Miami. La Asamblea Nacional declara la presidencia de Maduro ilegal, pero aún no asume el mando en Venezuela. Este es Antonio María Delgado, el mismo periodista que ha venido atacando a Venezuela sistemáticamente. La Asamblea Nacional declaró formalmente el martes que Nicolás Maduro usurpa la presidencia de Venezuela y dijo que elaborará leyes para formar un eventual gobierno de transición. Pero, se abstuvo de dar el más decisivo paso de asumir directamente el control del Poder Ejecutivo. Aquí ya lo está regañando. En una resolución del martes, los legisladores se comprometieron a aprobar el marco legislativo para la transición política y económica de Venezuela. Fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Los legisladores quienes también presentaron una ley de amnistía para militares y policías que rompan filas con el régimen de Nicolás Maduro. O sea, eso es un llamado al golpe de Estado. Un llamado al golpe de Estado es llamando a los militares que incluso esa ley de amnistía perdonaría a futuro, según ellos, a todo aquel que logre tumbar al presidente Nicolás Maduro. O sea, más o menos vamos a pagarte, te pagamos con la amnistía y con los dólares si ustedes tumban a Nicolás Maduro. Dice, pero los partidos de oposición que controlan la Asamblea Nacional adoptaron un camino mucho más gradual, prolongando las extrañas circunstancias donde la presidencia de Maduro es declarada ilegal y nulos todos sus actos ejecutivos, pero el Parlamento se abstiene de llenar el vacío institucional con el nombramiento de un presidente interino. Esa es la primera noticia, la del nuevo verano. Luego tenemos... Un momento por acá. Tenemos una segunda noticia que es Europa Press, que este es más interesante todavía. Dice, la Asamblea Nacional tacha a Maduro de usurpador y asume sus poderes como presidente de Venezuela. No sé, yo repito lo mismo que he dicho en estos días. Ahí ellos están declarando que son gobierno, pero Guaidó ha tomado una actitud ambigua. Dice que es el presidente de la Asamblea, pero no acaba de pronunciarse como presidente de la República. Y dice acá que esto es bueno que lo... Otra vez vuelvo a mencionar el 233, 333, 350. Se aprueba un acuerdo histórico en donde este Parlamento asume sus competencias con base en los artículos 233, 333 y 350. Dios bendiga al pueblo de Venezuela, ha anunciado al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su cuenta oficial Twitter, donde todavía él mismo no se... No se nombra presidente de la República. Y más adelante, repitiendo, no voy a repetir lo mismo que dijo en las primeras declaraciones que salen en el Nuevo Herald. Dice, de cara al exterior, la Asamblea Nacional ha aprobado a sí mismo una resolución en la que solicita a los gobiernos que no reconocen el segundo mandato de Maduro que bloqueen las cuentas bancarias que el gobierno venezolano tenga bajo su jurisdicción. Países, dice así, Guaidó, colaborarán con el Fondo de Repatriación Venezolano. Aquí se están cometiendo todo tipo de delitos. Pero... Ya María Alejandra adelantará sobre eso. Creemos que ya el Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse. Porque aquí se está violando no solamente la Constitución. Se están violando todos los artículos de la Constitución. Pero hay algo que nosotros dejamos claro en el programa pasado. Que todo este zainete, todo este teatro que han venido haciendo, es hacia afuera, no es hacia adentro. Aquí no tienen fuerza, no tienen movilización ninguna. Y todo este teatro que han venido haciendo, y por eso la ambigüedad del mismo tonto útil que está al frente de la Asamblea Nacional en Desacato, todo este zainete que vienen haciendo, es hacia afuera. Es más, de hecho, anuncian aquí que probablemente, y eso lo utilizaron en una noticia, en donde aparece un vocero, un vocero de tercera categoría, que dice desde Washington, que el presidente Donald Trump reconocería el gobierno, supuesto, el gobierno de transición del supuesto presidente Guaidó, que aún no se ha declarado presidente. Yo quiero empezar, María Alejandra Roque, con un video viejito, pero que tiene bastante importancia ahorita, porque vamos a comenzar desde el tema geopolítico, ¿verdad? Quiero comenzar viendo cuáles son los objetivos del enemigo, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos geopolíticos del enemigo? Porque tenemos al gobierno norteamericano, el Departamento de Estado norteamericano, tiene bien claro cuáles son sus objetivos. Y estos lacayos y el tonto útil, no es que no se han dado cuenta, es que le siguen en complicidad con lo que son esos objetivos. Ya ese objetivo se cumplió en Brasil, en Argentina, en Ecuador, y obviamente ellos piensan continuar hacia Venezuela, que sería la salida, ¿verdad? Yo quiero recordar, primero, ¿cuál era el plan que había en el año 2014? Fíjense bien, 2014, luego de la siembra del comandante Chávez, cuál era el plan que venía haciendo el gobierno para lo que llamaban las hidrovías, ¿verdad? Y luego al comandante Chávez declarando la importancia que tenía Mercosur. ¿Está bien? Vamos a rodarlo. Rueda. En el marco de esta reunión del FCCR y apoyando el desarrollo de esta agenda, es que hemos venido no sólo aportando técnicamente para la realización de este foro sobre hidrovías, que permitirá identificar muchas de las potencialidades económicas, sociales, de integración en toda América del Sur, con base en las experiencias que ya se tienen en la hidrovía Paraguay-Paraná, en la hidrovía de Uruguay-Brasil, en la hidrovía de Brasil y Argentina, y por supuesto el caso del Orinoco tan importante en esta región del país. Pero adicionalmente, gobernador, como Banco de Desarrollo de América Latina, es muy placentero haberles anunciado hoy el inicio del proyecto sobre identificación de cadenas productivas en el Mercosur, tomando como base y como proyecto piloto la identificación de sectores de integración en la producción en el comercio entre Brasil y Venezuela. Evidentemente aquí hay dos polos importantes, el siderúrgico de esta región venezolana, el polo industrial de Manaos, y hay mucha potencialidad para tomar unos sectores productivos que permitan la integración y el desarrollo, no sólo de esta región en Binacional Fronteriza, sino para la potenciación del comercio intramercosur y de toda la región suramericana. La verdad que tenemos una satisfacción enorme de estar compartiendo con ustedes este foro, para nosotros que tenemos un río que amamos, que lo defendemos y que lo tratamos de proteger de la mejor manera posible para hacerlo cada vez más transitable, como indudablemente tiene que ser, a través del transporte que es el más barato del mundo, que es el más seguro del mundo. Estamos tratando justamente de trabajar en pos, conjuntamente con los hermanos argentinos, que están todos apostados con sus puertos sobre el río Uruguay, y también con otros propios hermanos uruguayos, de llevar una política en común que permita justamente viabilizar un transporte fluvial, este es realmente importante. En este caso, por ejemplo, comparto con ustedes un hecho nuevo, que creo que para Santa Elena va a ser muy importante, que es la creación de la instancia interna Unidad Temática de Integración Fronteriza, que por la ubicación creo que va a ser de particular interés para Santa Elena. Mercosur es una red de asociación civil y voluntaria que alberga en su seno a más de 282 ciudades, y quisiera decir acá que ha sido un inmenso honor para esta red albergar en su seno a ciudades de Venezuela, con anterioridad a que Venezuela sea miembro pleno del Mercosur. Estamos muy, muy motivados y emocionados incluso, Cristina la Presidenta, Dino a la Presidenta, le mandé un saludo a Lula, Pepe Mojica, y bueno, y todos, todos nosotros muy emocionados. Mira cómo el Mercosur ahora, queda el Mercosur, ahora el Mercosur viene desde la Tierra del Fuego, que está aquí, la Tierra del Fuego, el Estrecho Magallanes, ¿ves? ¿Ves? Hasta el Caribe. El Mercosur llega al Caribe. Integra ahora la cuenca del Río de la Plata, la cuenca del Amazonas, y la cuenca del Orinoco, las tres grandes cuencas suramericanas. Y todo lo que es el Atlántico Medio y el Atlántico Sur. ¿Ves? Todo lo que es el Atlántico Medio y el Atlántico Sur. Una especie de triángulo, forma el Mercosur. Ahora con Venezuela se cierra, como se completa la ecuación, la ecuación del Mercado Común del Sur. Es un día para la historia. Hay que recordar cuánto ha costado todo esto. Una de las cosas que hace tiempito me han estado diciendo, nos están llegando, son alto interés de empresas, por ejemplo, argentinas, que fabrican X, Y y Z. Claro, es una fortaleza nuestra, la ubicación geográfica de Venezuela. Es uno de los impactos estratégicos, geopolíticos, económicos, de mayor impacto que va a tener en beneficio de Venezuela nuestro ingreso a Mercosur. Y también, por supuesto, nuestra incorporación industrial, económica, comercial, sobre todo, mire, el norte de Brasil. Comenzamos contigo, María Alejandra. Explícanos. Objetivos del imperio, por qué el imperio está empeñado en el retorno del fascismo. Por cierto, que más adelante vamos a poner un video de lo que es la ideología de Donald Trump que viene de Steve Bannon. ¿Ok? Sí. Bueno, el sábado pasado nosotros hacíamos una primera aproximación de que el plan desarrollado por esta oposición antinacionalista estaba basado en un objetivo geoestratégico. No puede decidirse o no se va a decidir lo que suceda en el mundo pasa por lo que sucede en Venezuela. O sea, geopolíticamente en este momento en Venezuela se está jugando el futuro de la pluripolaridad o de que estos señores venzan y se impongan al resto del mundo porque el problema no es que logren vencer a Venezuela transmutado y cancelado sino que lo que viene atrás vienen por Rusia, vienen por China, vienen por los BRICS. ya tomaron a Brasil tomaron a Brasil que es miembro de los BRICS. Ahora, ¿en qué consiste este plan? Uno, ruta de la seda china, son rutas comerciales. Otra, las rutas internas de los ríos navegables nuestros que el presidente Chávez lo vio claramente y por eso su empeño en participar a través de una Mercosur pero también con la fundación de UNASUR pero también con CELAC pero también con ALBA pero también con Petrocaribe es decir Venezuela da un giro estratégico geopolítico desde que Chávez llega a la República Bolivariana de Venezuela creo que todavía no se le ha rendido homenaje a Hugo Chávez como corresponde con su visión geoestratégica ¿qué hace Chávez? Chávez visibiliza lo que Bolívar ya planteó del mar Enostrum porque quien controle el mar Caribe pues va a controlar las rutas más cortas para el comercio eso lo sabe la estrategia comercial de los Estados Unidos pero lo sabe también Inglaterra que ha permanecido quizás un poco silenciada en este conflicto pero ellos son los que están detrás de Guyana es Inglaterra la que está detrás de toda estrategia conjuntamente con los Estados Unidos recordemos que tenemos además al frente a Holanda que además son el sistema financiero de dominación mundial que nos están aplicando para ahogarnos ahora ¿qué necesitan ellos para poder justificar apropiarse de Venezuela? trataron de hacerlo por vía constitucional mientras Chávez estuvo electoralmente no pudieron vencer al campeón Chávez ahora tratan de hacerlo después que matan a Chávez por eso yo insisto derrotando al presidente Nicolás Maduro a través de medidas coercitivas unilaterales ilegales que le aplican al pueblo generando una crisis para mostrar al mundo a través de sus medios de comunicación además satanizando preparando a la opinión pública mundial para que cualquier cosa que pase en Venezuela esté plenamente justificada por eso se valen entonces de a partir del 2015 que ellos ganan una estrategia de fragmentación del Estado-Nación primero de implosión de las instituciones la primera batalla que se da es el conflicto que se genera yo creo que es un conflicto que se genera entre el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional y las actuaciones de la Asamblea Nacional la sala constitucional en su momento los mantuvo a raya todo el año 2016 ellos emitían una sentencia y o emitían una perdón una ley y la sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia declarándolo inconstitucional tú recuerdas ese pimpón que se generó posteriormente ellos escalaron eso pasó todo un año pero cuando llega Borges que es el lado faccioso además apoyado por el Opus Dei o sea entendamos que también detrás de esto hay razones de de conspiración de ese tipo de intereses de ese tipo geopolítico el señor Julio Borges entonces si avanza un paso más Julio Borges empieza por viajar por todo el mundo pidiendo sanciones contra Venezuela Julio Borges envía cartas en nombre de la Asamblea Nacional para que cierren cuentas bancarias para que se evite comprar el oro para que le cobren mayores intereses a Venezuela es decir comienza el proceso de asfixia paralelamente a eso y ahora van en una escalada mayor y este escenario que están montando es el escenario Libia por eso yo hablaba de que había que revisar lo que había sucedido en Libia Libia fue 17 de febrero se declararon los opositores los grupos opositores se constituyeron en una especie de coalición del 17 de febrero el 27 de febrero constituyen el Consejo Nacional de Transición Libio pero no es sino hasta agosto que los reconocen algunos países eso fue como por goteo ¿ves? fueron agotando y fue como por goteo fueron sumando embajadores del gobierno de Gadafi fueron sumando magistrados del gobierno o sea de la corte de lo que funcionaba ya como tribunales de Gadafi y funcionarios de gobierno de Gadafi que empezaron a declarar y el CNT hace lo mismo que hizo hoy la Asamblea Nacional que fue la ley de amnistía para ofrecerle financiamiento a los que se pasaran para el lado de ellos sobre todo a los militares para poder resquebrajar la fuerza militar recordemos además que Libia estaba desarmada que ese es otro otro tema Libia tenía 300 mil millones de dólares fuera en reservas y con ese cuadro Libia había anunciado el dinar de oro en la Unión Africana y un mes después Libia estaba invadido ahora ¿quién le da finalmente el reconocimiento? la ONU que le da un asiento permanente a ese CNT a ese Consejo Nacional de Transición y por supuesto estarían ellos buscando eso internamente generan toman vengasí desde allí empiezan montan un teatro de paso pero además de todo eso tenían grupos de mercenarios paramilitares si la mayoría no eran ni siquiera Libios no, no eran Libios fueron sembrados me explico entonces hay demasiadas semejanzas con la estrategia para la aplicación a Venezuela la diferencia con Venezuela bueno las podemos discutir más adelante porque son ahí marcadas diferencias incluso los tiempos no, pero no solamente eso hay marcadas diferencias porque el sistema de armas y la Fuerza Armada Nacional venezolana no es la Libia es decir nosotros podemos tener toda quizá la crítica que pueda tener un sector hacia la pero cobardes no somos o sea nosotros no somos cobardes nosotros somos Caribe y eso creo que no lo están tomando en cuenta estos sectores incluso aquí me acaban de pasar ya los tres las tres resoluciones aprobadas claro sí ok yo ahora mismo la voy a leer pero fíjate la aprobaron sin coro ah esa es otra cosa 84 votos necesitaban no tenían coro incluso la primera la primera este el primer el estatuto había 68 ni siquiera lo aprobaron exacto Roque buena noche bien fíjate el panorama geopolítico como bien lo reseña la doctora Díaz hay que tomar en cuenta algunos elementos internacionales muy importantes lo que ocurre en Venezuela hoy diste en buena medida de lo que pasó en Libia incluso de lo que pasó en Irak hoy geopolíticamente hablando el mundo cuenta con factores de poder determinantes en la esfera político económico militar concretamente hablando de Rusia hablando de China países con derecho a veto en las Naciones Unidas hoy hay un papel preponderante en el concurso de naciones y eso lo sabe el imperialismo norteamericano de suerte tal que lo que recientemente declaró el viceministro de asuntos exteriores ruso desde la India de que Rusia no vería con buenos ojos una eventual intervención norteamericana en los asuntos de Venezuela hay que tenerlo muy presente a la hora de establecer alianzas con los actores que en el mundo geopolítico por supuesto se mueven y creo que el presidente Nicolás Maduro Moros ha venido actuando con gran acierto los viajes que el año pasado realizó tanto a Turquía como a Rusia dejaron establecido una serie de acuerdos importantísimos en diversas esferas en diversas áreas que bien bueno es tenerlos presentes en esta hora en la cual analizamos conversamos lo que esta asamblea nacional desacatada y espurua viene haciendo tal y como se conoce de suerte que hoy en este mundo pluripolar en este mundo multifactorial de cosas que ocurren en el mundo a los Estados Unidos no le tiene nada fácil una jugada en lo que siempre llamaron ellos su patio trasero es decir en el hemisferio occidental que América Latina y en el Caribe porque Venezuela como se ha demostrado y se ha dicho para la saciedad no está jugando sola en este momento Venezuela preside los no alineados que son 120 países Venezuela es miembro importante del ALBA TSP y Venezuela es miembro de la CELAC y Venezuela en América Latina y en el Caribe tiene una preponderancia importante pero más allá de eso Venezuela es un país que en los últimos 20 años con la dirección geopolítica geostratégica que inauguró el presidente comandante Chávez ganó respeto y ese respeto hoy por hoy se cobra hoy por hoy se expone hoy por hoy se exhibe como un elemento importante de la importancia político estratégica que tiene este país cuando nos visitó recién el presidente de Turquía eso quedó muy claro en los discursos que ambos presidentes se dieron las conversaciones del presidente Putin con Nicolás Maduro desde el Kremlin dejaron claramente establecido las excelentes relaciones políticas geopolíticas que entre ambas naciones tienen los acuerdos comerciales de negocio en el sector energético y otros hablan de la importancia que para el mundo que para el planeta tiene Venezuela es decir que eso que se estableció en la ley plan de la patria aprobado por el presidente comandante Chávez 2013-2019 de hacer de Venezuela una potencia de hacer de Venezuela un país energético de hacer de Venezuela un país importante en el concurso de las naciones se viene cumpliendo con gran acierto y con gran cabalidad por tanto creo yo que ese plan como bien lo dibujó la compañera Díaz que se aplicó para Libia etapa por etapa Venezuela cuesta en todo caso por supuesto llevarlo milimétricamente como se lo plantearon las acciones que el grupo de Lima ha tomado el grupo de Lima que se ha deslimado en los últimos tiempos el grupo de Lima al cual ya México rechaza abiertamente y otras naciones la manera como intentaron incluso desautorizar y desconocer a Venezuela en su soberanía plena e indiscutible sobre sus derechos en el exequivo y en ese mar nuestro que tenemos dejó claramente establecido que en ese grupo hay contradicciones severas e internas y que respondiendo por supuesto a sus propios intereses inclusive el punto 9 de ese acuerdo que acordaron la práctica demostró que quedaron desautorizados totalmente en el mismo por lo tanto geopolíticamente a nivel mundial a nivel planetario y sobre todo a nivel del área latinoamericana y caribeña Venezuela es hoy una referencia extraordinaria por su sistema de gobierno por lo que aquí se practica y por lo que aquí se hace por lo que irradia la revolución democrática participativa protagónica corresponsable bolivariana y chavista que desde hace 20 años impera en este país nuestro por tanto ese choque de procesos de ese proyecto viejo antagónico al cual quieren que regresemos y este nuevo que se inaugura que se estrena y que resplandece cada día más yo creo que ciertamente Venezuela tiene enormes grandes posibilidades estratégicas geopolíticas de desarrollarlo de entablarlo de debatirlo y de ganarlo fíjate bien tú me hablas de los 130 países de los países no alineados hay una cosa yo te preguntaba al principio María Alejandra y tengo que acudir ya o sea me hicieron llegar ya los los acuerdos que tuvieron en la asamblea nacional cuando hablamos de 130 países de los países no alineados y que nosotros lo presidimos como país miembro uno uno se pregunta ajá cuando hay un pronunciamiento por ejemplo en la Unión Europea en la Unión Europea hay países no alineados también este incluido entonces son todas las naciones las que se están las que las que se están pronunciando las de la Unión Europea porque aquí dice por ejemplo en el acuerdo de protección activos que lo tengo aquí y vamos a leer nada más que lo lo que ellos acuerdan ok yo no me voy a meter con los considerando sino ellos te dicen aquí bueno primero reiterar la farsa realizada el 20 de mayo tal segundo reiterar al pueblo venezolano la comunidad internacional que a partir del 10 de enero de 2019 el ciudadano Nicolás Maduro está haciendo usurpación tal tal tercero reafirmar nuestro deber como parlamento con el pueblo de Venezuela de controlar las actuaciones ilegítimas e inconstitucionales del régimen de Nicolás Maduro cuarto velar por la vigencia efectivo cumplimiento de nuestra constitución ante la usurpación del poder por parte del ciudadano Nicolás Maduro y encauzar el restablecimiento de la democracia por eso es que ellos nunca han asumido con como o sea no han asumido la presidencia de la república en el caso del tonto útil y se quinto desconocer los actos realizados por la administración pública en virtud de la usurpación del poder ejecutivo perpetrada a partir del 10 de enero de 2019 por el ciudadano Nicolás Maduro Moro sexto este es terrible porque este es traición a la patria ¿no? aquí hay traición a la patria sexto solicitar a los países de Argentina Brasil, Canadá Chile, Colombia Costa Rica Guatemala Guyana Honduras Panamá Paraguay Perú Estados Unidos Bulgaria Rusia China Turquía Emiratos Árabes y la Unión Europea que instruyan a los organismos regulatorios de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en ese país con el fin de garantizar la protección de los activos del Estado venezolano por no contar el Estado venezolano con representación legal ante los entes regulatorios séptimo solicitar a la banca privada acreditada en los países Argentina Brasil, Canadá Chile, Colombia Costa Rica Guatemala Guyana Honduras Panamá y Paraguay Perú Estados Unidos Bulgaria Rusia China Turquía Emiratos Árabes y la Unión Europea la prohibición del manejo de fondos cuentas y activos del Estado venezolano en sus entidades financieras en virtud de proteger el patrimonio del Estado venezolano ante la usurpación del Poder Ejecutivo Nacional por parte del ciudadano Nicolás Maduro octavo delegar en la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico la remisión del presente acuerdo en las embajadas de los países de Argentina Brasil, Canadá Chile tal, tal, tal igualito mismo países noveno dar publicidad al presente acuerdo firma Juan Gerardo Guaidó Márquez Edgar José Zambrano Ramírez Iván Stalin González Montaño fíjate bien aquí no solamente traición a la patria sino que están usurpando ellos la función del Estado yo te tengo otra perla que también me llegó y es el artículo 8 del famoso decreto este de transición estatuto de transición el artículo 8 de ese estatuto establece lo siguiente por eso era que yo decía que lo más importante era el escenario internacional porque el nacional a través de la constitución y del control de la constitucionalidad que debe debería ejercer la sala y a través de la protección de la asamblea nacional constituyente es decir el sistema de poderes funciona las ramas de los poderes funcionen y anulen neutralicen el ataque pero fíjate la asamblea nacional podrá adoptar decisiones necesarias para el ejercicio de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional a los fines de asegurar el resguardo de los activos entonces se complementa bienes e intereses de la República en el extranjero y promover la protección y defensa de los derechos humanos todo ello de conformidad con los tratados convenios acuerdos internacionales en virtud de lo anterior corresponderá la asamblea nacional designar los representantes del Estado ante misiones diplomáticas organismos multilaterales y demás sujetos de la comunidad internacional esa es una atribución exclusiva y excluyente al presidente de la República en esta constitución es decir a través de ese estatuto tú estás derogando la constitución usurpando funciones asumir la gestión y defensa de los activos de la República Boliviana de Venezuela y de sus gentes en el extranjero especialmente en lo que respecta a cuentas bancarias cobro de factura me imagino que ellos van a abrir una cuenta paralela en los bancos estos que nos han bloqueado esto es bueno decirlo claro por eso quiero leerlo cobro de factura y obligaciones así como la gestión de la deuda pública externa procurando lo correspondiente para la defensa del Estado ante cortes extranjeras y tribunales internacionales o sea ellos pretenden cobrar lo que el Estado venezolano le toca cobrar en el exterior claro la factura petrolera la factura petrolera que se le deposite a ellos para ellos manejarla tenía un fondo con que acabar con la República para después entregarse la fraccionada dividida no sin antes a lo mejor de habernos bombardeado porque los venezolanos no nos vamos a entregar tan fácil Dios no ampara y nos favorezca y transmutado y cancelado pero hay que decirlo duro para que los opositores entiendan en que rollo los están metiendo estos locos estos tipos porque no tienen o sea fíjense suena muy duro y a mi no me gusta estigmatizar a nadie pero esto es una conducta antipatriota lo están haciendo ex profeso ellos saben que en el marco de esta constitución no lo pueden hacer pero esa jugarreta es para darle sustento pseudo jurídico a ese régimen de transición en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no existe figura ni de vacío de poder ni de transición aquí si hay una falta absoluta el 233 te dice renuncia que hayan declarado que el presidente está enfermo mentalmente y para eso necesitan una junta médica que lo apruebe el Tribunal Supremo de Justicia y después que lo apruebe la Asamblea Nacional no actúan solos ok o sea los mecanismos están establecidos en el 233 tú no puedes asumirte como representante de la presidencia de la República porque tú unilateralmente asumas que hay una falta absoluta las causales para la falta absoluta están establecidas en la constitución están engañando a su gente claro hacia afuera el que no entiende del sistema constitucional venezolano primero no le importa porque fíjate Mario esto es un acto de piratería del siglo XXI estos son los piratas del Caribe las naciones que se presten para esto estarían actuando como los piratas del Caribe quedándose con activos que son de todos los venezolanos pero ¿quién está pidiendo que se queden con los activos de los venezolanos? otros venezolanos dime tú si merecen llamarse nacionales si merecen el respeto del pueblo venezolano porque miren nosotros podemos tener diferencias muchas porque nosotros creemos en que puede haber un mundo distinto alejados del capitalismo y del neoliberalismo salvaje creemos en un estado social democrático social de derecho y de justicia pero eso no amerita a que yo entregue mi país eso no amerita a que yo llame al demonio a mi casa para que me invadan para sobre las cenizas mandar y que entonces con la plata de los venezolanos y de los fondos de Venezuela entonces paguen la reconstrucción a las empresas constructoras del mundo porque ese es el negocio de la corporatocracia entonces estás ahogando al país gracias a la gestión de esta gente y ahora pretendes en un acto perdón María Alejandra no solamente ya el haber propiciado la sanción las sanciones haber propiciado el bloqueo comercial el bloqueo económico que nos tiene que nos tiene el departamento de estado y que ellos avalan claro sino que ahora es también ir tras las cuentas para ellos cobrarlas no claro peor te pongo una Venezuela le vende a los Estados Unidos imagínense que Estados Unidos reconozca el gobierno de este señor y bueno le deban una factura a Venezuela por venta de petróleo y resulta que entonces Estados Unidos diga no, no te lo voy a pagar a ti estado venezolano sino al gobierno de transición sino se lo voy a pagar al gobierno de transición en una factura es que es un acto de piratería es un acto de piratería por eso te hablo por eso hablo del control de la cuenca del Caribe Mare Nostrum como decía Bolívar es eso son las rutas comerciales son las transnacionales quienes están detrás de todo esto pero te pongo otro ejemplo gráfico para que lo entendamos pues o sea Venezuela tiene una pelea con Cristalex vamos a suponer porque Chávez nacionalizó la explotación de oro entonces estos tipos se van para las instancias internacionales estos señores y transan con Cristalex en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y aceptan pagarle como estaba pidiendo Epson 12 mil millones de dólares o sea ellos lo que quieren es quebrarnos por vía de facto apropiarse de la plata de Venezuela por vía de facto es el derecho imperial eso no existe en ninguna regla del derecho internacional es el derecho imperial es la visión de que por encima de mí ni una mosca y yo simple y llanamente destruyo toda la base jurídica que se ha construido en los últimos desde la creación 1948 la creación de la ONU y al margen del derecho internacional provoco o produzco una extracción ¿ves? produzco un robo a través de un fraude legal eso es lo que están haciendo los señores de la oposición venezolana tengo que decir que no son todos eso también hay que aclararlo porque hoy Fermín Claudio Fermín declaró pero hay algunas voces incluso Capriles incluso Capriles declaró y bueno hay que reconocerle que han actuado al menos bueno con un con un con cierto grado de nacionalismo con un grado de cinderesis porque ellos ven que esto es un tobogán que va increciendo y mientras tanto la invasión a nosotros nos la presentan con inflación la invasión a nosotros en este momento es la inflación vamos a escuchar a Claudio Fermín me da tu opinión aquí Roque como si eso no existiera es un acto hasta de irresponsabilidad contigo mismo ignorar que eso existe porque eso entorpece la posibilidad de que tú representes eficientemente a la comunidad Varinas Apure el Huarico el Zulia que te eligió entonces estoy en completo desacuerdo con ese desacato y por eso estimo que Juan Guaidó Edgar Zambrano Stalin González y los diputados que están detrás de ellos al menos yo yo como ciudadano les deseo la mejor de la suerte para que logren en este cuarto año lo que no se logró en los primeros tres que fue desmantelarlo del desacato ahora Fede tú decías antes de irnos a la pausa que el problema es que Juan Guaidó está sometido a grandes presiones sí claro y bueno también está en sus manos parte de la decisión es muy importante porque él es el presidente de la asamblea nacional y al final hay decisiones políticas que debe tomar pero también hay decisiones personales que debe tomar yo entiendo que es muy difícil es muy difícil desdecirse una de las cosas una de las cosas más difíciles en el mundo bueno si es difícil en el mundo íntimo personal pero porque hace falta mucha honestidad mucho coraje para decir para rectificar lo siento Vladimir me equivoqué perdóname para rectificar hace falta muchísima valentía para rectificar pero entonces están montados sobre unos ladrillos de anime si usted sigue montado sobre el artículo 233 que se refiere a la falta absoluta del presidente si usted sigue creyendo que la asamblea nacional hizo una gracia cuando decretó la falta absoluta del presidente habiendo sido un disparate ese decreto entonces usted está sobre una escalera de anime usted está montado sobre una mentira entonces yo creo que si nosotros los venezolanos queremos resolver nuestros problemas corregir los problemas económicos corregir los problemas de conflictividad corregir los problemas de destrucción de las instituciones por supuesto un planteamiento mucho más limpio mucho más transparente lo vamos a corregir cuando cambie el gobierno y yo pregunto y mientras el gobierno no cambie no hacemos nada nosotros estamos obligados a aportar correctivos para enderezar un país que está en un entuerto que está torcido y la manera de enderezar el país dentro de esos entuertos ese desacato abusivo contra la asamblea es sentarse a conversar desmontar eso ponerse de acuerdo usted fulano que es de ahí de Maturín usted que es de Upata usted que es de Betijoque usted que es de los teques usted que es de la Charmeca y que son venezolanos criollitos como el Topocho aunque tú seas adeco tú del PSV y tú de Primero Justicia y tú de Soluciones y tú del MAS tenemos que sentarnos a conversar ahora si la receta para yo seguir teniendo los aplausos de mi mercado cautivo es que yo no le yo no trato a fulano yo no hablo con aquel después que aquel me da la mano y ven las yo me las lavo con lejía es decir si la receta es la segregación y llamar al odio entonces yo tengo que culminar esta respuesta con lo que empecé la receta es la concordia y el respeto a ver que hacemos con este país entonces la única solución del país es como los apostadores yo juego todo o nada rock si bueno como decimos los abogados a confesión de parte relevo de pruebas yo creo que la exposición que acabamos de escuchar de parte del señor Fermín es demostrativa de la inutilidad y de la actitud infantil con que está actuando esta derecha venezolana ahora volviendo un poco al análisis geopolítico internacional Mario hay un elemento que tiene que ver mucho con lo que llamamos en estos temas la credibilidad internacional al juramento del presidente Nicolás Maduro Moro en el Tribunal Supremo de Justicia acudieron representaciones de 94 delegaciones internacionales y a el acto ante la asamblea nacional constituyente el cuerpo diplomático y demás delegaciones superó un número de 70 países que estuvieron allí eso obviamente por supuesto implica un reconocimiento internacional a un presidente en ejercicio en plenitud del ejercicio del poder lo cual a nivel internacional como se dice dentro del lenguaje diplomático da una lectura clara y evidente de la legitimidad con que el presidente Nicolás Maduro está actuando por tanto uno se pregunta este acuerdo este estatuto esta resolución que esta asamblea nacional repito es pura y declarada en desacato por un sinnúmero de sentencias de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia este hasta que punto tiene credibilidad en el campo internacional tiene credibilidad en el grupo de Lima 13 países tiene credibilidad en aliados al grupo de Lima como lo es Canadá y los Estados Unidos 14 países y si tiene credibilidad en algunos países de la unión europea o del parlamento europeo uno se pregunta que se hace entonces con el resto del inmenso número de naciones del globo terráqueo es decir de los pueblos del África de los pueblos del Asia de los pueblos del Caribe de los pueblos de América Latina que obviamente han reconocido a este gobierno han reconocido a este país lo que hoy el señor Fermín declaró y que acabamos incluso de escuchar es demostrativo de que ni siquiera en su propia esfera están ellos claros en lo que en todo caso están persiguiendo lo que establece este texto constitucional ya se ha dicho hasta la saciedad es muy claro desde su artículo 1 hasta su último artículo el 350 hablar de asilo de poder recordemos aquella vieja sentencia del magistrado Arriechi cuando dijo que aquí lo que hubo fueron militares preñados de buenas intenciones y pretendieron en ese sentido desconocer que habían dado un golpe de estado al comandante presidente Chávez como en efecto ocurrió de allí de allí entonces obviamente que esa figura que no estableció aquí el constituyente del 99 esta figura que no está prevista en el 233 pero para nada lo que dice la doctora Díaz la conducción de manera clara y evidente de la política internacional de este país competencia exclusiva y excluyente por parte del presidente de la república como en efecto lo viene haciendo que país serio del planeta puede estar reconociendo lo que estos señores por llamarlo de alguna manera están pretendiendo acordar y están pretendiendo ejercer en los próximos en los próximos días por eso yo digo que analistas como Fermín y otros que ya hemos escuchado sus exposiciones inclusive incluso dentro de la propia asamblea nacional hay posiciones en las cuales es que no creen es que no creen en esto que les vienen dictando desde bufetes internacionales y que milimétricamente vienen ellos aprobando como se ha dicho como dice la doctora si no fueron reglamentarios lo cual obviamente por supuesto tacha de toda nulidad y le endirga el carácter de falsedad a lo que estos diputados de la asamblea nacional vienen aplicando y pretendiendo imponer por lo tanto así como México se desligó de ellos así como México les dijo en cumplimiento a los principios internacionales de no intervención en los asuntos internos de los países reconocimiento de la autonomía y soberanía del pueblo venezolano otros países del planeta ya lo hicieron cuando vinieron al país a reconocer a respaldar a acompañar al comandante presidente Nicolás Maduro Moros tanto en su juramentación como en la toma de posesión de su nuevo periodo 2019 2025 y entiendo obviamente por supuesto que eso no va a cambiar eso no va a variar en lo que digo insisto la credibilidad internacional que las naciones tienen y que se respete mire en Europa los países europeos desde España hasta Alemania son países serios y yo digo que en el fondo muchos de esos países y de esos gobiernos están riéndose de lo que está intentando hacer esta asamblea nacional moviéndose por intereses bien particulares y un comentario un comentario que toca que toca lo interno que toca las fibras ciertas humanas del venezolano y de la venezolana de a pies que sale que trabaja que estudia que diariamente forma este país con que cara pueden estos 80 o 90 diputados mirar a este pueblo que es verdad en el 2015 votó por ellos que cara les pueden ver cuando en ese acuerdo que saludaron del grupo de Lima estaban entregando nuestro territorio cuando en ese acuerdo que tú acabas de leer están prácticamente robando o pretendiendo robar los activos de la nación que son de todos los venezolanos suerte que este propio pueblo yo digo sin sin mayor espabiento quien les facturará quien les cobrará quien les exigirá respeto no solamente a la constitución sin respeto chico a nuestro pueblo fíjate hay una cosa también el acuerdo que yo no sé yo lo firmaron todo lo del grupo de Lima ya voy para establecerte algo lo firmaron todo luego fueron engañados si es que vamos a llamar que fueron engañados cuando incluyen ese punto 9 en donde se estaba violando flagrantemente la soberanía nuestra se retractaron todo se retractan todo pero sin embargo el documento queda el documento eliminaría en el 9 porque era demasiado evidente la posición la posición fascista de todos estos gobiernos no son países no son no son pueblos son gobiernos esto hay que dejarlo bien claro y quiero agregarte a eso te leo rápidamente la amnistía que vuelven acudiendo al 333 en uno de sus considerandos que dicen que esta constitución no perderá su vigencia si dejará de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto previsto en ella en tal eventualidad todo ciudadano investido o ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia y dice en su ya al final acuerda primero decretar una ley de amnistía y de reconocimiento de toda la garantía de reinserción democrática para los funcionarios civiles y militares que colaboren o hayan colaborado en la restitución del orden constitucional y la restauración del sistema democrático de Venezuela están llamando a funcionarios policiales a funcionarios militares a funcionarios del estado a que a que a que hagan o sea ejecuten un golpe de estado en contra de Venezuela bueno hay un tema allí que también debemos aclarar es una asamblea que se encuentra en desacato exacto todos los actos emitidos por esa asamblea son nulos de nulidad absoluta exacto es decir nosotros esta explicación la estamos haciendo advirtiendo el escenario geopolítico internacional porque internamente eso aunque lo hayan aprobado con quorum o sin quorum no existe en el mundo jurídico primero porque quien lo va a publicar primero por eso yo analizaría la posición del TSJ es decir aquí estamos haciendo algunos ejercicios de imaginación suponiendo que esto tiene algún valor jurídico esto no tiene ningún valor jurídico es inexistente en el mundo jurídico porque además nadie se lo va a publicar en la gaceta oficial para que tenga validez y si ese fuera el caso deben estar sometidos todos esos actos al control de la constitucionalidad de la sala si en dado caso fuera si hubiese no hubiese desacato o sea una serie de requisitos eso hay que aclararlo es bueno nosotros estamos hablando en términos figurativos yo no quiero caer ni quiero caer en el en el tema de ello que es reconocer que existe ese documento ese documento es inexistente en el mundo jurídico te estoy leyendo los documentos que ellos que ellos que ellos hicieron ellos exacto en el mundo jurídico no existen no solo porque precisamente para hablar de esas contradicciones eso es igualito que el que el que de la crisis humanitaria por ejemplo ellos aprobaron otro hoy también en su en su aquelarre primero autorizar la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano segundo exhortar a los organismos multilaterales a no permitir el monopolio del estado sobre la administración de orientación con la ayuda humanitaria nosotros no queremos no queremos esa figurita pues ya sabemos cuál es esa figurita tercero exhortar la aprobación de fondos a exhortar ve bien que están buscando dinero por todos lados exhortar la aprobación de fondos de organismos de agencia de cooperación sobre la asignación de subsidio directo a los hogares más vulnerables y es dinero para ellos es el dinero mismo que se cogieron ahorita en la frontera con Colombia cuando llamaron a la ayuda y resulta que se tomaron se agarraron el dinero sigue claro fíjate en Libia había una circunstancia que es importante que nosotros señalemos Libia era un país que estaba unido en torno a Gaddafi pero que estaba fragmentado a lo interno por una serie de tribus aquí hay un modelo presidencialista primero en la figura del presidente reposan todas esas facultades que ellos están tratando de atribuirse hay un sistema constitucional de pesos y contrapesos explicaba que la fuerza armada nacional bolivariana está en la misma condición que estaba el pueblo libio es decir ellos están siguiendo un guión un mal guión pero además no tienen legitimidad y no tienen legalidad porque perdieron ellos mismos a través de un ejercicio de torpeza política toda la capacidad que habían logrado acumular en el 2015 si bien es cierto fueron electos por el pueblo en el marco de un sistema político electoral con las mismas autoridades que escogieron a la asamblea nacional y que escogieron al presidente de la república ellos en su desempeño han ido lamentablemente y cayeron en el desacato bueno fíjate haciendo un análisis una extracción pues de esta supuesta situación con estos señores lo que les está pidiendo Claudio Fermín les crea un problema enorme porque ya ellos han avanzado de facto en el plan que montaron en Libia como el nombramiento de este TSJ escurio que es inexistente estaba en sede afuera y que tienen planificado entonces montarse un gobierno fuera parte de esa estrategia imagínate tendrían que deshacer después del desacato todo lo que han hecho es ilegal porque no existe en el mundo jurídico es nulo en nulidad absoluta entonces cuál es la en este caso que hay que decirle al exterior a todos los que los gobiernos que puedan caer incluso en la trampa esa del punto 9 del grupo de Lima claro al exterior lo que habría que explicarle es la condición de ilegalidad que estos señores tienen y que lo que están tratando de hacer es un fraude un fraude a la constitución un fraude al sistema constitucional venezolano voy a hacerte una pregunta a un gobierno por ejemplo que reconozca a este este documento espurio ese documento espurio y que incluso se le ocurra si es que nosotros tenemos algún tipo de activo en ese país se le ocurra bloquearlo bueno Venezuela tendría que actuar en la misma en reciprocidad a esas acciones hostiles serían acciones hostiles causos veli bueno hay algunos autores que lo pueden denominar como causos veli pero el presidente Nicolás Maduro siempre ha hablado del diálogo del entendimiento recuerda que nosotros dirigimos este año la OPEP pero además está el grupo de los no alineados es decir que recomendaría yo empezar a hacer alianzas por ejemplo desde el ALBA para fortalecer una posición geopolítica que permita enfrentar este tipo de acciones unilaterales coercitivas y de carácter extraterritorial pudiera pensarse por ejemplo en un acuerdo entre los países del ALBA de responder ante cualquier ataque de nosotros un poco como respondían con el TIAR ¿se acuerda doctor? con el TIAR en el caso de un ataque a cualquiera de los miembros de ese tratado ¿ok? que Estados Unidos además lo violó cuando la guerra de las Malvinas para actuar en consecuencia de apropiarse de cualquier activo porque fíjate la legalidad internacional te dice que tú debes tener representación legitimidad para acudir ante una corte internacional Venezuela tendría que pensar frente a una actitud hostil de esa a iniciar acciones de denuncia frente a las instancias internacionales que lo que lo manifiesten así es decir hay que tener mucho tino y mucha cabeza fría en este momento porque el problema no es que este documento en el mundo interno venezolano sea inexistente sino que al exterior a lo lo que significa la validez que quieran darle estos países al final resulte como hicieron en Libia en Libia hicieron unos documentos y unas declaraciones de este tipo y en principio no fueron reconocidos sino ocho meses después que entonces por goteo los países fueron sumándose y quienes llevaron la batuta en su momento fueron Francia y los Estados Unidos y después entonces la serie de países que fueron cayendo hasta que se agarraron hasta las reservas internacionales nadie sabe qué pasó con las reservas internacionales la excusa era quitarle las reservas para poder proteger al pueblo libio en este momento Libia es el mercado de esclavos a cielo abierto más importante del mundo y la ONU lo sabe y no hace nada pero además el tema de las migraciones lo de Libia lo pensaron para desestabilizar Europa porque acuérdate que Libia era un país en donde trabajaban más de un millón de africanos y toda esa gente que se vio con el país fragmentado destruido lo que hizo fue migrar a Europa y ahí tenemos casi que campos de concentración a cielo abierto donde no hay ningún derecho es decir es el estado de excepción permanente del que hablaba Giorgio Agambe ¿por qué? porque tú suspendes los efectos del derecho internacional porque inicias de facto la apropiación de activos de otros países eso lo hicieron con Libia en este caso nosotros solamente estamos haciendo un ejercicio de qué es lo que esconde el plan que aunque el documento no tenga ninguna validez a lo interno hay que advertirle al pueblo venezolano las intenciones de este grupo de personajes que bueno que lamentablemente dicen llamarse venezolanos Roque sí ahora fíjese a todo eso que se comenta que se dice agreguele usted que en Venezuela en este momento vivimos a plenitud un proceso constituyente de expresión soberanísima con una asamblea nacional constituyente que está realizando actos constituyentes en cada una de sus sesiones y eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de la protección y defensa de la constitución venezolana también tenemos un tribunal constitucional y un tribunal supremo de justicia con la sala constitucional que ha venido dictando sentencias importantísimas en la resolución de controversias constitucionales aplicando el 336 numeral 6 comparto lo que hemos comentado en el transcurso del programa en cuanto a que la sala constitucional ya debería estarse pronunciando sobre estos elementos ratificando sus sentencias ya dictadas y a la vez en el mismo tiempo advirtiendo señalando exhortando y por supuesto estableciendo mecanismos de protección constitucional porque la propia constitución le ordena esa conducta y su propia ley de creación así lo ratifica en el plano por supuesto internacional ya lo hemos dicho que mayor reconocimiento a este gobierno en ejercicio pleno en legitimidad plena primero de una elección del pasado 20 de mayo donde casi 6 millones de electores y electoras eligieron a un presidente de la república con participación de otros factores importantes de la oposición venezolana que más reconocimiento que el poder electoral haya legitimado ese poder sin impugnación de ningún tipo porque no la hubo la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro Moro para un periodo nuevo de 6 años que se extiende desde el 10 de enero hasta el próximo 2025 con la presencia de casi 100 delegaciones en el país es una demostración de que la seriedad la legitimidad la sustentabilidad de este estado de derecho que viene el estado venezolano es indiscutible y no está en duda alguna por eso este yo creo que en eso que definí hace algunos minutos la credibilidad internacional la república bolivariana de Venezuela es hoy un estado que goza de la legitimidad como nunca la pudo haber tenido y grandes potencias del planeta así lo dicen así lo reconocen la relación diaria que tenemos la celebración de convenios internacionales en diversas áreas de la economía de la cultura del deporte de la medicina de la energía incluso de la ciencia con esas naciones están demostrando que si algo es en Venezuela es un gobierno un gobierno legítimo un gobierno que ejerce su función como tal hay una fuerza armada nacional bolivariana fortalecida ya hace poco el presidente realizó el acto en donde más de un millón de milicianos se incorporan activamente como estamento importante en la fuerza bolivariana de Venezuela es la que dentro del concepto de lo que es la unión cívico-militar desarrolla sus actuaciones en el país por lo tanto yo no subestimo lo que estén haciendo pero tampoco lo sobreestimo y no lo sobreestimo porque como bien dice la doctora Díaz primero se trata de elementos o de documentos inexistentes como decimos los abogados más allá de toda duda es una expresión bien utilizada por los abogados en los estrados siendo entonces documentos inexistentes no debe haber ningún tipo de tribunal internacional de corte internacional que les dé ningún tipo de asiduidad o de credibilidad a eso Venezuela por supuesto si como no si como no su cancillería y creo que lo está haciendo el canciller Arreaza sus embajadores sus cónsules deben desplegar una actividad importante y creo que el presidente Nicolás Maduro en su discurso último llamó a la conformación de una comisión de una reunión de un encuentro con estos países con estos gobiernos como tú bien lo has llamado así para que nos entendamos y si hay que poner el tema de Venezuela dijo el presidente Maduro en la mesa pongámoslo y discutámoslo cara a cara pero nosotros vayamos a un país nosotros vayamos a un pueblo noble nosotros vayamos a un gobierno que legítimamente está cumpliendo un mandato oye que bueno sería que Venezuela saliera en este momento a pedir el desconocimiento de gobiernos de otros países que Venezuela apareciera interviniendo en asuntos internos de otros países Venezuela no ha hecho eso ni lo va a hacer porque su política internacional desde que el presidente el comandante Chávez asumió en 1999 es la de la plena validez de los principios de no injerencia de no intervención de respeto de solución pacífica de reconocimiento a los factores contrarios bien que sean adversarios bien que sean enemigos con los cuales podamos en todo caso conversar y entenderlo entiendo entonces que esa es la política correcta que el presidente Maduro ha delineado creo que el problema de los tiempos aquí se está manejando de una manera extraordinaria y ya veremos así como ha pasado en otras instancias mire en el golpe de estado del 2002 Mario usted recuerda aquí una intentona de alzamiento de militares en la plaza Altamira y que paso con ellos usted lo recuerda lo recuerda usted María doctora Díaz nadie lo recuerda porque esos militares allí tostándose en su propia salsa desaparecieron de la escena política creo que ese mismo tipo de conducta ese mismo tipo de táctica ese mismo tipo de actuación por parte del gobierno venezolano sin atropellamiento de nadie sin sobreestimación de nadie está dando sus frutos y en las próximas horas y en los próximos días eso va a quedar patentizado y por supuesto el gobierno venezolano va a continuar cumpliendo su cometido porque el pueblo se lo manda el pueblo se lo exige este es un gobierno que fue electo para que gobernara no para otra cosa y el presidente Maduro es el primero ahora cuando acudió a la asamblea nacional que se doblegó ante el poder originario que dio un discurso en donde digo aquí estoy pues aquí me entrego a este poder originario soberano plenipotenciario que nos estaba diciendo uno que respeta esta constitución dos que respeta y ama a su pueblo tres que al mundo hay un gobierno y por lo tanto ese gobierno se respeta yo voy a poner un video que tiene que ver con la yo digo con el tipo de ideología que tiene Norteamérica sobre todo el tipo de ideología que ha venido avanzando que es el fascismo en el mundo tiene que ver con Estados Unidos tiene que ver con Steve Bannon una pregunta María Alejandra que tengo pendiente nosotros tenemos que estar avanzando en una denuncia en la Corte Penal Internacional en contra de Estados Unidos en contra de todos estos países bueno nosotros creemos que por el tema de la por los delitos de lesa humanidad por las sanciones coercitivas unilaterales que están causando dolor y han causado muerte al pueblo venezolano y están generando una crisis nosotros deberíamos estar denunciando a Estados Unidos pero ya es una decisión del del alto gobierno que debe tener algunos elementos para no haber asumido eso yo ando yo ando pendiente de una cosa tú sabes de qué sí yo sé tú sabes de qué sí yo sé bien vamos a ver el video que lo de Steve lo de Steve bueno bien primero que nada antes de darle la palabra a Roque Diosdado Cabello tiene un muy buen twitter dice compatriotas ante la avalancha de material que la dirigencia opositora nos ha proporcionado para su programa con el mazo dando les recomiendo que aparten sus puestos desde bien temprano a partir de las 7 pm la cita nosotros venceremos Roque sí bien bueno nada este video donde el protagonista es el señor vano asesor de seguridad y asesor político del presidente Trump es demostrativo de lo que nosotros en nuestros estudios y notas en los últimos meses hemos venido evidenciando la llamada escalada o resurgimiento del fascismo a nivel internacional en América Latina muchos gobiernos han venido plegándose a eso ya conocemos las posturas del presidente nuevo de Brasil el presidente Macri y el presidente Duc que no se liga en Colombia este el volcamiento que ha ocurrido en la política ecuatoriana como el presidente Lenín Moreno es otro tanto en los Estados Unidos bueno la elección por parte de un sector de la derecha más recalcitrante del electorado norteamericano de un presidente empresario como lo es Donald Trump a eso hay que sumarle lo que en Europa está ocurriendo desde España en donde un partido minúsculo pequeño como es el partido Vox falangista franquista que por cierto tuvieron como consigna una bien interesante no a el desenterramiento del cadáver de Franco del Valle de los Caídos y eso pareciera ser que les dio algunos votos y ahora en la elección de Cataluña les dio unos 12 escaños en el parlamento de Cataluña en Italia obviamente ocurre otro tanto con la Liga del Norte muy afecta al pensamiento si se puede llamar así del fascismo en la segunda guerra mundial en Alemania y Holanda también hay movimientos fascistas de nuevo tipo que pugnan por un volver a las andanzas del pensamiento totalitario que Hitler y su equipo en los años 30 40 liderizaron en la Alemania fascista y ya sabemos todo a esa historia por tanto la intelectualidad venezolana la izquierda venezolana los marxistas venezolanos los revolucionarios venezolanos hemos de estar muy atentos que está pasando en esta asamblea nacional que están copiando incluso en esta asamblea nacional estos diputados que están allí muchos de ellos incluso formados educados en centros de estudios fuera del país en algunos en aquella famosa reunión de México donde estuvieron muchos de ellos el tal Smolans que ustedes se acuerdan creo que fue alcalde de Baruta estuvo en esa reunión y hoy anda de bajo perfil pero sabemos que moviéndose inclusive y otros como él a Europa han sido enviados muchos de ellos para formarse en esta reunión creo que Smolans está en Miami bueno pero anda lo que anda pues y uno sabe que es también es un centro de la mayoría de los que de los que participaron de las guarimbas están allí están allí ya cobraron sus dólares están por allá es un centro de formación de captación inclusive entonces repito y digo que hemos de estar muy atentos y este video es una demostración de eso de lo que están haciendo en esa área y nosotros en el Partido Socialista Unido de Venezuela el pueblo patriótico los demás factores que apoyan que respaldan la revolución esta juventud nuestra que cada día demuestra mayor afecto mayor apego mayor comprensión incluso participación en la revolución bolivariana hemos de estar muy muy pero muy atentos de los movimientos de estos grupos fascinerosos porque así es como hay que incluso llamarlos por tanto denunciar permanentemente lo que el fascismo ha estado haciendo y ha tratado de imponer o de trasladar a nuestras regiones creo yo que es parte de las tareas que la militancia organizada la militancia política de izquierda ha de acometer y ha de tener porque ahí hay un caldo de cultivo bien curioso uno lee ese estatuto de transición doctora Díaz y lo va desmenuzando párrafo a párrafo línea a línea y uno comprende que ahí hay un lenguaje hay un lenguaje bien prefabricado fuera de Venezuela ahí hay una hechura que no es la de las escuelas de derechos del país uno que se formó en el llamado viejo derecho en el llamado derecho positivista y que uno sabe cómo proceden esos profesores esas escuelas de derechos de las universidades uno sabe que estos conceptos que se emiten a nivel político a nivel jurídico en estos instrumentos que elaboran no son propiamente pensados en la naturaleza en la idiosincrasia del abogado venezolano y uno que está conociendo y que está estudiando y que está enseñando el llamado nuevo derecho y en esto siempre recuerdo yo a Carlos Escarra Malavé nuestro querido compatriota amigo que siempre yo recuerdo lo que es el llamado derecho en acción el nuevo derecho el derecho contenido en este nuestro texto constitucional uno entiende que hay una división profunda en los conceptos nuevos modernos que estructuralmente hay que estudiar hay que analizar para esa defensa necesaria que desde el pensamiento jurídico político ha detener cada venezolano cada venezolana frente a las asellanzas imperiales diabólicas que contra nosotros se cierren cada día mi querida María Alejandra no bueno aquí estoy revisando un trabajo que nosotros un resumen que hicimos del caso Livia que nosotros revisamos bastante ese caso cuando estábamos en la universidad Simón Bolívar por el comportamiento de los medios de comunicación y yo me voy a ir hacia esa área porque lo primero que hicieron los medios de comunicación fue dibujar un escenario donde permitieran justificar cualquier acción contra ese país los seis meses antes de iniciar los bombardeos ellos empezaron a hacerle seguimiento y visibilizaron a ese famoso Consejo Nacional de Transición hasta el momento en que algunos países los reconocieron como parte del conflicto y le dieron beligerancia tanto que llegaron a tener un puesto en la ONU ese Consejo Nacional de Transición porque vuelvo a repetir en la defensa interna de lo que debe hacer el sistema constitucional el Estado constitucional venezolano a lo externo ese documento que tú sabes que internamente no tiene ninguna validez van a tratar ellos en su locura porque es una finta es una farsa de establecerlo como un hecho entonces primero dibujaron todo un escenario pero además cambiaron la estrategia de cubrir la noticia porque ellos en los Estados Unidos Norteamérica aprendió en Vietnam que la primera guerra que ellos perdieron fue en la opinión pública o sea la primera la opinión pública se puso en contra de la guerra de Vietnam y con Irak cuando llegaban aquellos ataúd eso lo mandaron eliminar tú recuerdas lo invisibilizaron para que les pasan bien y se repitieron claro entonces ellos aprendieron y desarrollaron una una estrategia que se llama empotramiento el empotramiento es buscar ubicar a periodistas que en realidad no son periodistas sino que son funcionarios de inteligencia y contrainteligencia que van haciéndose pasar por periodistas o por comunicadores dictando la línea editorial y ahí recuerdo que en la investigación yo hice una entrevista a Jordán Rodríguez que fue uno de los corresponsables de Telesur que cubrió el evento Jordán estuvo a punto de ser asesinado en Libia pero además Jordán me contó y está así en la tesis en la entrevista especializada que yo le realicé que la línea editorial la fijaba CNN de hecho hay autores desde la de la doctrina española que hablan del efecto CNN después de lo de Libia el efecto CNN viene en Irak también ellos transmitieron en vivo la invasión para que es el empotramiento tú te vas con las unidades que van a tierra y transmites en vivo y directo para que el espectador viva el conflicto se involucre en el conflicto lo sensibilizas lo atrapas y por supuesto cuentas tu versión de los hechos Rolando Segura que también estuvo en Libia periodista de Telesur me contaba hace unos cuantos días atrás que él en principio siendo él un periodista él dice si yo no hubiese sido un periodista de Telesur yo me creo el cuento porque además esos periodistas supuestos periodistas empotrados eran los que iban en la avanzada por ejemplo implosionaba un edificio que es un blanco civil o un hospital que está prohibido por atacar los por tratados internacionales en las reglas del conflicto de la guerra hay reglas mínimas solo que le empezó a llamar Estados Unidos cada vez que se evidenciaron empezó a llamar daños colaterales claro es que el primer ataque que nos hacen es desde el lenguaje nos cambian las categorías y desde el lenguaje nos atrapan y nos cambian entonces estos empotrados que hacían marcaban la zona donde habían caído las bombas y donde había víctimas y negociaban con los medios que eso no salía eso no sale entonces Rolando decía si yo no lo hubiese vivido yo me creo el cuento que me están contando los medios bueno con Venezuela hay una campaña sistemática de satanización pero además de vender fíjate que ellos cambiaron el discurso ya no es ilegítimo ya no es dictador sino que ahora es usurpador entonces han ido hay que empezar como a estudiar las categorías a deshojarla de como ellos van en escalada fíjate que han ido poco a poco es como el ejemplo de la rana en la olla de agua tibia y tú le vas subiendo la temperatura poco a poco hasta que ella no se da cuenta que la cocina perdón María Alejandra para que profundice sobre esto eso fue lo que yo dije el otro día que nuestro problema también es que afuera la gente crea a media lo que se está diciendo aquí incluso se hacen este análisis periodístico que no son o sea no llegan ni al ni al 50% lo que realmente está sucediendo claro porque acuérdate que estoy hablando de los medios que se supone son objetivos claro vamos a tratar de analizar desde la teoría de las relaciones internacionales hubo un cambio fundamental del realismo a una a un neorealismo dentro de esa visión neorealista de las relaciones internacionales surgen lo que se conocen como los actores estatales y los actores no estatales los actores estatales son bueno los estados ok los estados que pueden entrar en conflicto estoy hablando desde la teoría del conflicto pero los actores no estatales ahí tenemos multilaterales ONG organizaciones de derechos humanos eso no es casual que desde Venezuela se dispare en una en un centenar en más de un centenar de ONG después que llega el presidente Chávez al poder es todo un entramado pseudo jurídico es lo que denomina Tony Negri y Richard Hart en su libro imperialismo el poder suave es doblarle a los países la serviz el cuello a través de las resoluciones de las multilaterales con Libia funcionó porque a Libia primero le aplican un embargo de armas ya bueno Gaddafi estaba desarmado la situación interna era complicada complicada porque ellos estaban fraccionados pero aplica en la 1970 resolución 1970 y posteriormente un mes después aplica en la 1973 que es la que permite el marco jurídico que permite el sobrevuelo explica en detalle qué significan cada una de estas resoluciones ok la primera resolución 1970 en donde China y Rusia se abstienen por cierto en el Consejo de Seguridad establecía un embargo de armas para que nadie pudiera venderle a Gaddafi armas ok Gaddafi no pudiera rearmarse porque Gaddafi empezó a hacerle concesiones a Europa que en vez de conservar su idiosincrasia de que era el líder de África ellos se trataron de europeizarse mirando hacia Europa financiaron campaña sus hijos se formaron en Europa y la Europa es quien los traiciona me explico entonces esa es la primera parte de la resolución creo que financió la campaña de Sarkozy no de Sarkozy claro eso fue un escándalo eso fue un escándalo en Francia pero posteriormente la 1973 que ocurre aproximadamente un mes después eleva el nivel del conflicto es lo que te digo es la metáfora del sapo en el agua caliente eleva el nivel del conflicto y en esa en esa escenario que también China y Rusia se abstienen permiten que por razones humanitarias haya una zona de exclusión aérea es decir eso es el el preámbulo para que de hecho la resolución no permitía ataques militares porque nosotros estudiamos el fondo de la resolución es decir y otro detalle ahora que recuerdo porque esa tesis fue en el año 2014 2015 pero ahora que lo estoy recordando uno de los detalles era que no cumplió con los requisitos la formalidad de la resolución 1973 debía cumplir con unos requisitos es decir tú no puedes acusar a un país impunemente si internamente los mecanismos de Naciones Unidas no se activan ¿ve? entonces Naciones Unidas tenía que oír a Libia eso no lo hicieron ellos no escucharon a Libia unilateralmente dictaron esa resolución fundamentados en la teoría de la responsabilidad de proteger ¿ok? que es la teoría donde un estado por cierto que es la que está pidiendo Diego Arria está pidiendo claro pero ellos están trabajando en una combinación estado forajido y estado fallido estado fallido aquel que no puede cumplir con sus responsabilidades o la defensa de los derechos humanos de su población ¿ok? y estado forajido ya es otra cosa un estado donde no hay estado de derecho un estado donde no hay constitución entonces están trabajando los dos escenarios ¿ok? en este caso en Libia trabajaron el escenario del estado fallido y por esa vía y por el montaje de los falsos positivos internos los conflictos internos justifican la invasión y hablan además de bombardeo humanitario vaya que cinismo de que tú vas a defender derechos humanos bombardeando un pueblo bueno en Libia creo que hubo más de un millón de muertos hoy vuelvo a repetirlo Libia es el mercado de esclavos a cielo abierto más grande del mundo y la ONU bien gracias pasó a ser del país más avanzado en África pasó a ser el peor así es el peor el país con una industria con una agricultura con una cultura extraordinaria nos quedan diez minuticos para ti Roque para ti y una cosita que voy a decir al final si bueno nada resumo diciendo que la situación venezolana actual por supuesto requiere de un seguimiento y de un estudio y de un accionar permanente y a diario como se viene haciendo en el campo internacional creo yo que hay que proseguir y hay que fortalecer las alianzas internacionales que hemos logrado obtener en los últimos años cuidándolas inclusive y practicando la política de paz de solidaridad de comprensión que el presidente Nicolás Maduro Moros ha venido delineando y que su canciller viene ejecutando y las embajadas nuestras deben convertirse por supuesto en multiplicadoras de ese mensaje en el plano regional y caribeño seguir con las políticas que hacia los países hermanos del Caribe que hacia el ALBA TSP inclusive con el compañero presidente Evo Morales como líder indiscutible en los últimos tiempos dentro de este grupo junto con el gobierno del presidente cubano y del comandante Daniel Ortega en Centroamérica se vienen también multiplicando y creo que hay una fortaleza extraordinaria para Venezuela que por supuesto hay que cuidar hay que velar por su desarrollo y hay que fortalecerla ¿no? en el plano interno bueno los factores los factores que se mueven los factores que apoyan la revolución en todos los diversos áreas el presidente ha llamado a unidad el presidente ha llamado a a complementarizarnos y yo creo que eso hay que hacerlo fundamentalmente en la institucionalidad como bien hemos dicho tratar de impulsar que esa institucionalidad de los poderes venezolanos del poder electoral del poder judicial del poder ciudadano resplandezcan como nunca hoy por hoy la sala constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia con los magistrados que la integran deben estar reafirmando el contenido profundo de sus sentencias que en los últimos años hemos venido conociendo y por supuesto ratificando la defensa del texto constitucional porque esa facultad esa atribución la tienen contenida en el texto constitucional y su propia ley de creación yo creo entonces que en ese plano interno más allá de la movilización permanente y constante que hay que tener y que hacer y que es necesario yo siempre pongo como ejemplo Mario doctora que la revolución cubana que acaba de cumplir en 60 años de su instauración en el primero de enero del año 59 si algo ha cuidado si algo ha mantenido si algo ha desarrollado es la permanente y constante movilización de su pueblo cuando cualquier ataque se pretende intentar contra ella las marchas profundas que el comandante Fidel Castro por años liderizó junto con su equipo de barbudos como le decían en los años 60 bueno yo creo que el presidente Nicolás Maduro líder de este proceso revolucionario heredero en buena medida del legado del comandante Hugo Chávez Frías inclusive que sigue iluminando que sigue orientando la acción de nuestro pueblo permanentemente esa movilización que a diario hacen los venezolanos que a diario hacen los chavistas que a diario hacen los revolucionarios eso no hay que descuidarlo eso hay que fortalecerlo eso hay que darle cada vez mucho más ánimo mucho más motivación esa alegría que identifica al pueblo chavista cada vez que sale a la calle cada vez que se coloca sus banderas cada vez que coloca sus boinas cada vez que lanza un grito o consigna tiene que ser la demostración clara y palpable de que bueno aquí hay un pueblo rebelde de que hay un pueblo que no se somete de que hay un pueblo combatiente heredero de las luchas heroicas libertarias este venidero 15 de febrero cuando celebremos los 200 años del pronunciamiento del famoso discurso del general Bolívar este y su estado mayor tiene que ser un momento crucial en el cual los venezolanos las venezolanas salgamos con sentido patriótico a defender esta patria que es nuestra que no estamos dispuestos a permitir que nos las roben que nos las saquen patiquines de nuevo tipo amos del valle como los denunció Herrera Luque en su famosa novela en su famoso libro payasos imperiales de nuevo tipo y que nada esta revolución que se instauró desde el año 99 y que tiene todas las de quedarse todas las de permanecer emprendiendo la resolución de lo que haya que resolver enfrentando los problemas que haya que enfrentar solucionando y atacando algunas deficiencias que podamos tener bueno mire nada mejor que vivir en esta paz vivir en esta armonía vivir en este encuentro permanente que los venezolanos tenemos y yo creo que socialmente hablando políticamente hablando si algo queremos es la paz si algo queremos es la tranquilidad aquí no queremos volver a la época de las guarimbas a la época de los desórdenes a la época de los desasosiegos no para nada aquí queremos construir una patria nueva poderosa una patria que en verdad establezca un sistema económico que dé felicidad a su pueblo un sistema social que se fortalezca cada día más en las acciones que tenemos y yo creo que hay un liderazgo importante hay un liderazgo encabezado por el presidente maduro hay un liderazgo en sus ministros hay un liderazgo en sus equipos de gobierno hay un liderazgo en estas estructuras en donde nos movemos en donde por supuesto ratificamos este fenómeno en el cual creemos y creo que nos asiste la razón nos asiste el destino nos asiste la esperanza nos asiste el ser soberanos y yo creo que es ahí donde debemos centrarnos más allá más allá de estas posturas fascistas imperiales neoliberales la callas de un grupo porque hay que llamarlo así de un grupo que pretende desconocer que pretende irrumpir y que nuestro pueblo no está dispuesto a permitirlo gracias Roque solo algunas recomendaciones desde mi opinión muy personal no como miembro solamente de la asamblea nacional constituyente yo no estoy hablando en nombre pues es un cuerpo colegiado tú lo sabes Mario nosotros estamos haciendo un ejercicio de opinión además desde el estudio desde la querencia por este país fíjate yo creo que hay que escalar el marcaje institucional de la asamblea nacional con la creación de una doctrina jurídico política del cuerpo colegiado en estado de rebelión calificando a la mayoría de la asamblea en esta situación para elevarla a un nuevo estadio que trascienda el desacato llevar a cabo esta acción a través de una reunión ampliada puede ser del consejo de estado el consejo de defensa nacional con la suscripción de un protocolo de atención para la atención de esta situación jurídico política en la cual ha entrado el poder legislativo este protocolo además debe ser ratificado por la asamblea nacional eso en una primera instancia creo que hay otro escenario que es desde el TCJ que tiene que funcionar además como un escudo para la nación conjuntamente con la asamblea constituyente realizar ejercicio de soberanía política y militar el presidente los anunció en cada una de las capitales de estado con miras a los 200 años del discurso de angostura realizar despliegue de cohesión interna de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para entronizar esta estrategia detectar posible masa crítica favorable al desarrollo de la misma para generar acciones oportunas de atención es decir neutralizar los focos que puedan replicar un vengasí activación de medios internacionales de denuncia y ejercicio de la soberanía en los espacios diplomáticos de la república evitar el aislacionismo y por qué no pensar en una estrategia que permita alianzas con china y con rusia ya en el ámbito militar yo estoy pensando no solamente no solamente en el ámbito comercial sino militar si yo creo que debemos trascender porque lo que está en peligro es la república la integridad de la república no no y que ya tenemos claro cuál es el plan que ellos tienen y hay un estado de necesidad mayor que es la protección de la república del estado nación iba a terminar con algo y voy a al punto neural de lo que nosotros tenemos que que afrontar ahorita el presidente nicolás maduro ya hizo unos anuncios ayer estuvo y lo han puesto ya varias veces por venezolanos de televisión hizo un incremento del salario a 18 mil y la y 36 mil la el petro fíjense el presidente llamó incluso le pidió a todos sus ministros de inmediato atender lo que era la cuestión de los precios la cuestión de 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 lo que había que que activar inmediatamente nosotros tenemos un problema que se llama tiempo tiempo de ayer a hoy vean ustedes la magnitud del ataque de ayer a hoy el dólar criminal se disparó 20% ayer a hoy de una vez o sea que ayer no más el presidente estaba anunciando el incremento salarial estaba anunciando el nuevo precio del petro y ya hoy amaneció 20% más y por supuesto los comerciantes obedeciendo a esa lógica cuando yo hablo de ese tiempo que es desfavorable repito es la aplicación nuevamente de la bicicleta cambiaria que nos puedan hacer en escasos días ellos ellos están apuntando al 23 de enero yo estoy convencido de que no tienen ningún tipo de fuerza pero lo que si tiene fuerza es el boicot permanente que ellos tiran desde el dólar criminal ya esto es una denuncia que hacemos formalmente son 20% ya de ayer a hoy y todos los comerciantes remarcando precios ellos no pueden aplicar repito la bicicleta cambiaria y de inmediato en una semana si hacen lo que hicieron en la primera semana de enero que fueron 200% si hacen otra vez y no se por eso es que yo digo que nosotros no solamente el tema de la corrupción que nosotros tenemos que atacar tenemos que atacar el burocratismo el presidente lo dijo molesto y aquí todos tienen que salir a trabajar todos tienen que de inmediato este atacar el problema porque si el problema si el presidente está anunciando un salario que prácticamente es cuatro veces el salario que había y es producto del ataque del dólar criminal y del ataque que nos tienen para desestabilizar y derrocar al gobierno bolivariano a la revolución bolivariana cosa que no va a suceder lo estamos diciendo claro y raspado hagan lo que hagan pero si es bueno alertar no el presidente yo quiero decirlo de la mejor manera pero el presidente no es bodeguero el presidente lanzó unas líneas incrementó el salario e hizo una digamos abordó una especie de programa para ser activado inmediatamente por lo tanto esto que está sucediendo de subir el 20% del remarcado de precios hay que atacarlo de inmediato pero eso es de inmediato y buscar su génesis buscar su génesis es por donde tiene que ir bueno muchas gracias Roque encantado igual gracias mi amor yo estoy definitivamente yo tengo que agarrar y hacer un programa a la semana contigo con Olga con Pascualina ¿verdad? podemos hacer bueno chao nos vemos el sábado yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy 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 a defender la muerte con Pascualina revolución es el sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena no se trata de solo de hablarlo y proclamarlo hay que construir de la muerte no se trata de la muerte que no se trata